Los pasos azul y blanco, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Amargura y de Nuestra Señora de los Dolores, colaboran en noble y altruista emulación al esplendor religioso con que se realizan en Lorca las fiestas de Semana Santa. Las asociaciones de señoras y señoritas superándose en el amor a sus cofradías, las se enriquecen con el maravilloso arte del bordado a la aguja, en seda y oro, del que son muestra elocuente estos mantos y ornamentos.